En Noticias Uno esta noche, llegamos al paraje del Guaviare en donde dicen que vieron a Ingrid Betancourt. No hay testigos presenciales, solo versiones de oídas. Párroco de la población desautoriza a otro sacerdote que asegura que Ingrid estuvo en puesto de salud de la zona. Presidente Uribe relanza propuesta de cerco humanitario a secuestradores y secuestrados. Uranio de las FARC resultó ser desecho de equipo hospitalario. Correa anuncia para el lunes nuevo reclamo contra Colombia. Cancillería de México pedirá indemnización para mexicanos muertos en Campamento de Reyes. Washington Post denuncia aumento del 60% en ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Alerta naranja por actividad del volcán Mevado del Huila. En los deportes con Germán Arango. En el último minuto Nacional hizo respetar la casa y logró empate con Millos. Así se ensayan las más famosas celebraciones del fútbol colombiano. El viejo Jairo Patiño marcó dos goles hoy con el panfiel de Argentina. ¿Y qué tal esto? Gerente de cooperativa se voló con 500 millones y asegura que no es ladrón sino ludópata.